Uy, ahora me encontré con un poquito de nieve, mira Cuando hemos salido navidad Y bueno, menos mal que ya se está acabando el invierno Así que cambiarán los árboles, porque mira Es muy triste Se ve como desolado Pero pronto florecerán Todas las flores y los árboles Acá dentro del tren Es hermoso Silencio